Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy, de las dos de la tarde, y agradezco el apoyo, la Guardia Nacional estará presente en las estaciones del Metro y en algunas otras instalaciones con 6.060 elementos. Hay que hacer todas las investigaciones. Lo que sí podemos decir es que son episodios que están, digamos, fuera de lo que normalmente ocurre. ¡Adiós! Por eso está habiendo muchos accidentes, amigos y amigas, y esa campaña sucia en contra de la jefa de gobierno les ha dado resultado, ya que ha bajado en las encuestas. Hoy, Adán Augusto se encuentra a la cabeza de las encuestas. La campaña sucia de la oposición está dando resultado en contra de la jefa de gobierno, por lo cual hoy le pide al presidente López Obrador que mande a la Guardia Nacional para que esté al tanto de los sabotajes. Vamos a ir a esta información, amigos y amigas, pero vamos a ir a una de las notas donde dicen que ha bajado el presupuesto. Presupuesto del Metro con baja de el 15.3% menos. Los trabajadores han indicado la falta de refacciones y herramientas. Los subejercicios y la austeridad podrían ser parte del problema. Esto es lo que están diciendo, amigos y amigas. Esta nota la han publicado en los medios de comunicación, Milenio Universal, en las redes sociales, y ha dado resultado porque hoy la jefa de gobierno ha bajado las encuestas. Vamos a ver a la jefa de gobierno que nos presenta una tabla sobre el presupuesto del Metro. Vamos a ir a la mañanera nuevamente. Mucha información que no es real de que se ha disminuido el presupuesto del Metro de la Ciudad de México. Este año, si me ayudan con la... Este año el Metro tiene cerca de 20.000 millones de pesos, 19.700 millones de pesos. Arriba del presupuesto del 2022, de 18.800 millones de pesos. En 2020 y 2021 ven que tuvo un menor presupuesto, pero por la pandemia el número de usuarios del Metro disminuyó, pues, en más de la mitad, prácticamente una cuarta parte. Y comparado con el 2018, que fue de 15.500 millones, pues hoy tenemos 4.000 millones de pesos más del presupuesto del Metro. Para que se sepa que no hay una disminución. Segundo, estamos llevando a cabo obras muy importantes en el Metro. La primera es la completa rehabilitación de la línea 1 del Metro. Se están adquiriendo 29 trenes y se está cambiando completamente todo lo que queda en el túnel, las vías, el balasto, los dormientes, etcétera, para hacer completamente una nueva línea 1. Es una inversión de cerca de 37.500 millones de pesos que se va a pagar en los siguientes 10 años, que ya está en desarrollo y que la primera etapa va a ser abierta a finales de febrero, principios de marzo de este año. Por otro lado, una inversión también millonaria, que estamos haciendo con Comisión Federal de Electricidad, que ya está lista, va a ser presentada la próxima semana, que se llama Metro Energía, 4.500 millones de pesos. Es la adquisición de cuatro transformadores, una subestación eléctrica, el cambio de cables, el incremento en el voltaje, es decir, la garantía del suministro de energía eléctrica y todas sus instalaciones para la línea 1 y 2 y 3. Ahora vamos a escuchar a la jefa de gobierno donde nos informa de los accidentes del metro y donde también nos dice que hoy van a estar más de 6.000 elementos vigilando el metro de la Ciudad de México porque ella acusa de que hay un sabotaje. Amigos y amigas, hoy la Guardia Nacional va a estar en todas las estaciones del metro. Vamos a ir al mensaje que dio la jefa de gobierno. Han venido ocurriendo en los últimos meses episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal, que no son lo que normalmente ocurre en el metro. Después del trágico accidente, del terrible accidente que tuvimos, en donde falleció una joven, primero quiero decirles además que se ha estado atendiendo a todas las víctimas de manera personalizada y a todas las familias. Después de esto, ese mismo día en la tarde tuvimos un problema en la línea 3 de una zapata del tren. Al siguiente día se tuvo un problema en la línea 8. El día de ayer un problema en la línea 5, con una llanta lateral que fue revisada un día antes. Y por esta razón, el día de ayer por la tarde, me permití hablar con el Presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy, de las 2 de la tarde, y agradezco el apoyo. La Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con 6.060 elementos. ¿Perdón? Hay que hacer todas las investigaciones. Lo que sí podemos decir es que son episodios que están, digamos, fuera de lo que normalmente ocurre. Hay presupuesto, evidentemente se está haciendo todo el diagnóstico, el trabajo con los trabajadores del metro, de manera muy importante, para si es necesario más presupuesto otorgarlo, pero aún así, y por seguridad y sobre todo la preocupación de la ciudadanía, de los usuarios del metro, hemos tomado la decisión de pedir este apoyo, solicitar este apoyo, de tal manera que a partir de hoy, a las 2 de la tarde, se instala el apoyo de la Guardia Nacional para la vigilancia del metro. Pues esto es lo que dijo la jefa de gobierno, a partir de hoy, más de 6.000 elementos van a vigilar el metro, ya que acusa que hay un sabotaje en el metro, y una campaña sucia en contra de su gobierno, que ha dado resultados, porque vuelvo a repetir, ha bajado en las encuestas. Hoy, Adán Augusto va a la cabeza presidencial, por parte del movimiento. Amigos y amigas, con esto me despido, ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal, dale manita arriba, activa la campanita, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!